bueno como le contábamos en esta ocasión vamos a estar hablando de los nominados a los oscars y como hicimos con los globos de oro nos vamos a limitar a la categoría más importante porque si no ahí si estamos hablando de las 5 de la mañana así que antes de llegar a estas categorías específicas les propongo hablar de algunas generalidades comenzando con creo que una de las cosas que primero se comentó de esta ceremonia capaz que lo primero en realidad fue algunos cambios que se hicieron para esta edición pero el presentador ha sido un gran problema ya que kevin hart iba a hacerlo pero por problemas que casi que están relacionados a las cosas que le pasaron a james gamm al final definitivamente no lo va a hacer pero que creen que vaya a pasar que no tendremos presentador o de haberlo quien les gustaría que fuera o que creen que que suceda bueno es difícil decir tiempo de ser verdad pero yo creo que está la primera vez que ocurre en la ceremonia de los oscars que a un mes prácticamente es el 24 de febrero no se haya nombrado un presentador o presentadora todavía estamos en ascuas para saber quién es o quién actriz o humorista a veces se ha dado que pueda conducir la ceremonia y dicen también que va a ser más breve que las anteriores veremos con manuel hoy hablando de nosotros tiró ahí que podían ser los delgadores no como no si es lo que se había hablado bueno se lo intentó comerciar a krein hart en este este último mes semanas no aceptó este y bueno se había comentado de que todo el plantel de los vengadores que es un elenco muy extenso y lleno de estrellas podría repartirse este lo que es la ser los asfitriones de la gala y uno podría ser yo creo que sería acertado dado que le dan tanta cabida al cómics ahora sin duda que creo que para él la televisación sería muy importante tener tantas estrellas populares dentro de lo que es la taquilla mundial este bueno para verlos a ellos este igual como decías vos alberto hace unos meses se había hablado de que se apuntaba a una televisación más corta más cerca de las tres horas y no de las cuatro y pico que era lo habitual en estas últimas ediciones pero veremos cómo lo resuelven lo que me parece seguro ya faltando solo un meses que no va a haber un anfitrión único que sea designado estos próximos días no creo que faltando tampoco alguien se se arriesgue a tomar el cuerpo si es que es que nadie acepta pero quiero hacer una cosa tenemos a fede 49 55 que nos dice hola buenas noches saludos de corrientes argentina eso lo quiere decir que black panther con mejor película es lamentable nada de eso ahora vamos a cubrir eso pero te pido este fede que nos confirme si se nos escucha y se nos ve bien el otro día tuvimos problemita con con esta transmisión así que si podés confirmarnos eso para estar tranquilo porque yo que ha sido tocando botones pero perdón pero sin interrumpir del en que ahora yo no decíamos que a menos mañana es 24 de enero el 24 de febrero un mes todavía no se sabe nada quién va a ser el presentador dado es creo que los 91 años que tiene oscar es la primera vez que sucede yo no estoy seguro de lo histórico pero sin duda que bueno si de las últimas ediciones sería la primera sin un anfitrión ya proclamado y bueno va a haber si haber que ver si en los próximos días se confirma este rumor de que posiblemente el elenco de los vengadores sea el encargado de llevar la gala adelante quizás hasta ahora que nadie ha aceptado se debe a que no quieren ser segundones el ego en hollywood es muy grande entonces pueden decir ah como no está a fulanito de tal me llaman a mí no sé por eso no puede ser eso también nos confirman que se escucha y se ve bien así que me alegro muchas gracias fede si yo curiosamente justo cuando todavía este usted alberto no se había incorporado estábamos hablando de los premios al los premios de del sindicato de actores y curiosamente por más que esa premiación tiene más de 20 años esta va a ser este año va a ser la segunda oportunidad en donde vayan a tener una presentadora así que el hecho de que no haya un presentador no es algo que al menos no tenga precedente en otro tipo de premiaciones importantes motivo por el cual creo que no es imposible que se den los óscars creo que esto también como dijo va a ayudar con la política de acortar los tiempos ya que la idea es que no se extienda por tanto me imagino que los premios que tienen que ver con documentales y con cortos serán esos que dijeron que iban a entregar en la pausa y después lo van a anunciar una vez que se vuelva de la misma ya que a mucha gente si le hace muy larga la ceremonia pero digo para mí es este como la fiesta anual a mí no me importa que dure tanto pero entiendo que a muchos este los aburra a ustedes el hecho de achicar la ceremonia les parece bien o mal según entiendo y se achica la ceremonia porque en los últimos tiempos hubo una reducción de telespectadores entonces para que el telespectador no se aburra con tanto discurso y intervalos se trata de que la ceremonia sea más amena más entretenida veremos lo que sucede y sin presentador no sé cómo cómo se van a arreglar la verdad que estoy esperando ansioso a ver qué ocurre yo creo que igual yo desde mi parte todos los años me pasa que me quedo hasta las dos y pico a lo que sea que la ceremonia me enojo con los últimos premios que usualmente son los más importantes y y digo no lo voy a ver más y 11 meses después me tenés este viendo quién puede estar nominado quién va a ganar esto y lo otro así que está el rey de la contradicción en cuanto a los oscars sobre todo hablando demasiado tiempo sentado adelante de la pantalla nosotros por lo general hacemos una transmisión en vivo con una mesa redonda como estamos con ustedes pero con gente en diferentes partes del mundo y ahí me he tenido que quedar hasta cinco horas y media sentado sin ir al baño aseguro que esto es una experiencia yo una cosa que hay que aclarar que creo que es importante esto lo que estamos grabando el día después de que se dieron los nominados así que para cuando la gente esté viendo esto ya tenemos siete que son los avengers o cualquier otro que se haya animado a hacer esto así que estamos hablando todo esto este sin saber todavía qué es lo que va a pasar en este aspecto y creo que el hecho de que no sea presentador es poco probable más que nada porque es un riesgo para ellos y a ellos no les gusta para nada arriesgarse a cosas que no hayan pasado antes por lo cual yo creo que se pueden dar dos situaciones o que tengamos gente haciendo un voice over o sea haciendo la presentación de los premios solamente dando su voz o que tengamos un presentador medio que se acabó de la galera si me dan a elegir para mí el mejor presentador al estilo voice over o sea solamente dando su voz sería Gilbert Gottfried que es alguien que no es muy conocido por mucha gente pero es alguien que a mí me cae súper bien aunque también es bastante imposible que lo vayan a elegir aunque creo que terminaría siendo una ceremonia aún más memorable de lo que fue la de Seth MacFarlane el problema es que después de que se mandó una de las de él en los Emmys en los años 90 además de también otra controversia que tuvo cuando no sé a quién se le ocurrió ponerlo de telonero con una cantante también de hace como mil años este es bastante difícil que se arriesguen a ponerlo en esta posición pero a la vez también hay que tomar en cuenta de que eso pasó hace como 30 años y hace poco se sacó un documental de su vida que creo que lo mostró en una luz completamente diferente y también le dio más respetabilidad por ponerle un nombre así que diría que si no si no estuviera ese documental de por medio diría que es imposible con eso de por medio creo que es casi imposible si fuera a elegir a alguien para hacer el voice over o sea que en vez de un presentador que simplemente pongan una voz a presentar las cosas creo que lo lógico es que tuviéramos un hombre y una mujer y mis elegidos para esto serían tara strong que no es una cara conocida pero si este si le escuchan la voz aunque tiene muchísimas voces es una de las mejores locutoras de la actualidad hizo un montón de dibujitos animados de mi pequeño ponia futurama a hacer por ejemplo la voz de harley quina animada y el otro que creo que también se merecería estar acá no solamente por la historia que tiene con los oscars sino por su voz a ron es morgan freeman que creo que es el mejor actor de voz de la actualidad si no miren la marcha de los pingüinos a mí me siento a mí me gustó cuando ella fue la presentadora hizo ameno entretenido y si se acuerdan aquellos dos selfies que bajó a la platea y todo el mundo se trataba siempre con ella me pareció acertado la la conducción de ella aparte es una mujer muy simpática muy muy amena si en realidad dice es o sea si ahora fuera lo otro a poner una persona media de apuro mi ideal sigue siendo ser macparlin porque es un tipo que me encantó cuando me encantan todo lo que hace pero específicamente cuando presentó los oscars yo ese mismo día que terminó la ceremonia de los opar con él empecé dos grupos en facebook con un inglés y un español para pedir que volviera a la ceremonia del año siguiente al cual se unió mucha gente bueno pero al final no 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 termina teniendo éxito pero creo que por todo el tiempo que se necesita para prepararse para estar al frente de una ceremonia como ésta lo descarto porque creo que primero él no quería demasiado y después creo que la preparación para estar en esta posición es demasiado larga por lo que me parece que lo más lógico es que vuelva alguien que ya ha presentado los oscars en los últimos tiempos o no tanto los últimos tiempos la primera opción para mí coincido con usted alberto es gel en el problema de ella es que en este momento no solamente tiene su talk show sino que también tiene un programa de juegos que es algo así como creo que la jugaste conmigo con cris morena y eso tiene que ver con preguntas y bueno si se les llega a cerrar a las preguntas o te tiran este con una goma de colores o cosas así digo aparentemente está bueno el programa yo nunca lo vi pero los oscars se transmiten en abc y ella hace ese programa en en bici así que por la competencia va a ser bastante difícil porque estarían promoviendo uno de los programas no solamente que le hace más competencia de bici sino a los más populares del momento así que ese es uno de los motivos por los cuales que me parece que no la vería como una opción y los otros que creo que todavía están en boga y a mí me gustaron las veces que estuvieron al frente de las ceremonias son guppy golberg y y cristal que son que te irán modesto lo han hecho varias veces y tanto no precisan una presentación una preparación tan grande porque específicamente se dedican a la improvisación y también hay que tomar en cuenta que si se van a cortar los tiempos de la ceremonia estos monólogos que ellos pueden llegar a ser van a ser mucho más cortos así que no hay que escribir tanto y se podrían hacer en menos tiempo así que yo elegí yo estaría entre esos tres tirándome capaz que más bien para mí y cristal que podrían tomarlo guppy golberg sinceramente al día de hoy con debió ha tomado puntos de vista demasiado políticos y está demasiado gorda digo yo soy el primero que tendría que criticar la gente por gordo pero como que no sería tan atractiva para una ceremonia como ésta y billy cristal más allá de que al día de hoy está retirado de casi todo capaz que podría tomarlo como la última vez que se pone al frente de esta ceremonia siendo tal vez creo que el presentador más memorable de las últimas décadas les gusta alguna de esas opciones o cuáles serían las suyas si billy cristal me gusta también es es entretenido hace un humor fino y sabe mantener con agilidad en la ceremonia ahora yo no discrimino por gordo ella también es muy entretenida lo que hay que tener para mantener tres horas aunque se intercalan porque los premios nos dan pareja de actores actrices y actores casi siempre pero mantener todo ese espectáculo no es no es fácil no es fácil no sin duda yo de mi parte ya veo complicado que alguien se largue a reemplazar a Kevin Hart faltando solo un mes creo que justo Ailen de Jenner fue de las principales que trató de convencerlo para que volviera ahí por fines de diciembre y ahora a principios de mes hasta que dijo rotundamente que no que no lo iba a hacer el caso de McFarlane que dice al lo veo muy complicado por el tipo de humor que la última vez hizo enojar a muchos sí yo recuerdo que también ya desde las nominaciones había enojado porque creo que no recuerdo con con quien fue que él también dio las nominaciones y ya había hecho chistes sobre harvey weinstein creo que cuando presentaron las nominadas la mejor actriz este dijo bueno estas son las cinco mujeres que ya no van a tener que hacerse las lindas delante de harvey weinstein ese tipo de chistes más allá de que eran graciosos ahora ya no creo que quieran escuchar de eso no pero para mí es todo lo contrario digo cuando cuando él lo dijo no se sabía nada de esto en todo caso de que escapó una olla digo ahora caería mal en aquel momento era una revelación no sin duda pero creo que no busca la academia por lo menos en este tiempo recurrir a esos chistes por otro lado digo por ejemplo cuando él presentó hizo el número musical aquel de a que a que actrices se había mostrado sus pechos en en alguna película con el movimiento michu capaz que eso sí es un poco más controversial pero lo otro en realidad capaz que ayudó a que esto de harvey weinstein fuera más mainstream tío porque hasta ese momento era el productor más grande de hollywood no no el violador más grande de hollywood sí o sea de hecho kimel quiso hacer algo así en la ceremonia de 2017 pero no 2017 no esto era un chiste de trampa del año pasado 2018 algún chiste hubo ahí pero muy muy sutil y pequeño nada explosivos después bueno él en creo que estuvo en el 2014 estuvo con el patrick harris en el 2015 no recuerdo quién estuvo en 2016 ahora pero lo comentábamos creo que comentamos la la proclama de que el anfitrión y al al día al día sale el tema de sus bromas por twitter y al otro día creo que decidió renunciar y en ese programa cuando publicé el vídeo todo el mundo me ponía pero no sabés que ya no es bueno sí pero nosotros lo grabamos hace una semana por eso empecé diciendo que digo esto es lo que sabemos hoy cuando esto lo publique capaz que cambiaron las cosas no lo que habíamos comentado que billy christel creo que lo ha hecho más de cinco o seis veces el hecho de ser anfitrión creo que lo hizo allá por 2012 que iba a ser eddy marfí pero renunció a di marfí pero mucho más antes octubre noviembre y ahí él sí se puso adelante pero ya le digo me parece que faltando un mes ningún valiente se va a arriesgar a hacerse cargo de la ceremonia sí es por lo que yo digo que el ego puede más nadie quiere secundón porque fulanito no fue vienen a mí entonces yo no no lo otro que puede pasar es que un secundón que quiera sacarse renombre aproveche esta oportunidad que aproveche para tener yo aceptaría yo aceptaría yo aceptaría sí, vámonos tres adiós ahora que están de nuevo a los latinoamericanos ¿verdad? los latinos cambiando un poco de tema también tenemos la mayor cantidad de nominadas con Roma y la favorita llevándose diez nominaciones cada una yo no vi la favorita pero ¿les parece que estas dos merezcan ser las más nominadas del año? bueno, la favorita es mi favorita si me dan a elegir el película esto no quiere decir que sea la elegida por la academia pero es mi elegida y con Roma, Roma es un triunfo de Netflix indudablemente porque casi todas las empresas distribuidoras de cine se pusieron en contra el festival de Cannes también no la aceptó creo que el presidente de la Modoba en ese caso y dijo que acá se premian las películas que se exhiben en salas de cine y como Roma venía por Netflix y Netflix la iba a exhibir creo que en ese sentido Netflix se apuntó un tanto fuerte en competencia y diez nominaciones que no es pavada diez nominaciones y entre las principales está en película director está en guión creo fotografía montaje todo hecho por Alfonso Cuarón porque como no es una película quizás que se acerca a la biografía del personaje principal que puede ser el niño no se quiso olvidar de ningún detalle y está en la dirección en el guión en el montaje y en la fotografía yo no sé vos Juan pero yo la favorita no la vi pero hay que tomar en cuenta que diez de estas nominaciones o sea tres de estas diez son para actuaciones y dos en una misma categoría así que este el conjunto no sé si si se puede decir que que estas diez son en realidad diez entonces hay cosas como el vestuario por ejemplo en donde sabíamos que iba a estar nominada de cabeza pero este me parece que diez son muchas Ludo a Roma me parece un caso aparte y creo que es producto de varios factores primero bueno volviendo a casi que a Harvey Weinstein el vacío que él dejó entre otras cosas hasta dándole 15 nominaciones a Fox Searchlight que era como el estudio independiente que siempre estaba atrás de los hermanos Weinstein acá nomás con la favorita ya tiene este diez y aparte de otras cinco y les cuento que creo que esta semana voy a dar una noticia en cuanto a Harvey Weinstein que es medio en exclusiva así que estén atentos a grosito.tv y vamos a ver si si tiene alguna pegada pero aparte tengo que decir que Roma creo que está acá por la gran inversión que hicieron para promocionarla la película costó 15 millones de dólares el hacerla pero se gastaron 20 en la campaña para los Oscars te quedaste corto te quedaste corto 25 millones en Ludo no 25 creo que fue red social y fue la que tuvo que se gastó más metieron publicidad en todo en todo si no sea como si aportó fuerte aportó fuerte claro claro y creo que esto no solamente fue una inversión para promover específicamente Roma sino también que le sirvió como un producto para promover Netflix no solamente como una opción para ver películas sino también para que acepten sus películas en las nominaciones que como usted dijo capaz que algunas premiaciones ni siquiera piensan que son películas en serio creo que era lógico que Roma ganara en los Globos de Oro porque esa es una premiación dada por críticos o sea la asociación de prensa extranjera en Hollywood es un grupo de críticos de cine y esta es una película de cine o de festival en los Oscars yo creo que tengo una discrepancia ninguno ninguno es crítico son periodistas pero críticos no corresponsales de prensa extranjera no hay ningún crítico son todos periodistas bueno Néstor Betancourt nuestro compañero del programa de televisión capaz que es el primer uruguayo que entra ahí y él él es crítico y hay muchos así o sea que que críticos hay este o Netflix le dijo al festival de Cannes ah hay que seguir en la sala voy a poner una sala en cada país como antes tenía la metro recuerdan acá en Uruguay incluso tenía una sala metro que era la metro bueno ahora Netflix va a ser igual que aparte de verla en internet se va a poder ver en una sala la película de Netflix sí eso no creo que pase se habían dicho muchas cosas me acuerdo que hace como un año nosotros en el programa de televisión hablamos de que ellos iban a comprar unas salas chiquititas en donde podías comer también no me acuerdo ahora el nombre de la compañía yo cuando estaba en Estados Unidos fui a esa sala te cuesta muchísimo la comida pero bueno tuve una experiencia estar ahí la entrada también es más cara pero el motivo de eso era que esas salas estaban en Nueva York y Los Ángeles que son como los dos mercados donde hay que mostrar las películas en un cine para poder calificar los premios este y después por ejemplo se había dicho que con Roma se iba a estrenar solamente en 100 salas este increíblemente Cinemateca terminó siendo una de ellas pero no creo que que esto tenga mucho más salida que 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 Roma o este tipo de películas digo porque Cinemateca este no creo que que muestre Bright Doss por ejemplo este y como sea creo que Roma en los Oscars no no va a tener tanto éxito como si tuvo en los Globos de Oro porque si uno se lo pone a pensar casi que es la película anti Oscar al ser en blanco y negro mexicana con subtítulos porque se habla en español se trata de una mucama que no es el tema preferido de la academia y apenas se pudo ver en el cine o sea que que si no fuera por esta campaña Roma yo no creo que que hubiera llegado acá yo diré me parece que a Roma lo ven muy bien en febrero ahora en un mes pero o sea capaz que ahora lo hablamos cuando repasemos más las candidaturas para mí es el tipo de película con el que vos tenés que tener un punto de conexión yo que sé porque tus padres se divorciaron y tuviste que vivir por ese periodo de tiempo en tu vida y acá ves que es lo que pasa o sos la mujer dejada o capaz que viviste ese momento tumultuoso de México pero creo que es el tipo de película en donde tenés que verte reflejado por algún elemento para poder apreciarla al estilo de lo que yo siempre digo por ejemplo de amor ya que si sos una persona mayor que está pasando por ese proceso o si viste ese proceso en tus padres o en tus abuelos capaz que la podés apreciar si no como me pasó a mí termina siendo una película aburrida que lo bueno que te acordás es que tiene una escena de 5 minutos con un octogenario tratando de cazar una paloma en un baño que es algo que yo no puedo entender como con eso tuvo tanto éxito pero este creo que esa es justamente la última película extranjera que subo nominada la mejor película en general en los Oscars claro digo pero eso es entendible porque hasta hace muy poco el promedio de edad de la academia era 65 años entonces bien o mal la mayoría de los miembros de la academia se podían ver reflejados de una forma u otra con esa historia y acá creo que puede llegar a pasar lo mismo o el éxito que puede llegar a tener capaz que se debe por eso si yo fuera ellos en realidad cambiaría la jugada y lo que haría es crear una campaña anti discriminación o pro latino y sé que esto va a sonar mal pero creo que es su apuesta más segura aún sumándole también lo otro y esto lo digo porque creo que es lo que pasó con la nominación a mejor actriz para Yalicia Aparicio no sé cómo se llama que en un primer momento cuando empezaron a hablar de ella todo el mundo la trataba como la peor porquería digo para empezar nunca había actuado no tenía experiencia en el cine y creo que lo mejor que le decían era cara de mona cuando le sacaban fotos con algún vestido medio fino para mí la nominación está bien pero creo que toda la publicidad que tuvo en contra o toda todo lo mal que se habló de ella por parte de la gente que le cayó mal le terminó sirviendo para quedar como mejor actriz este y no es que le esté quitando méritos estoy diciendo lo que pasó y creo que acá se puede dar lo mismo pero para toda la película si lo tratan como un producto mexicano agregándole todas las cosas que están pasando con trump lo diferente de la película del lado latino este capaz que hasta se termina replicando lo que por ejemplo pasó hace unos años con bueno con los negros creo que por partida doble primero con 12 años de esclavitud y capaz que en menor medida con moonlight haciendo tan así que es famoso el hecho de que una vez que terminó la edición de los oscar en donde 12 años de esclavitud se llevó mejor película del año les fueron a preguntar a diferentes miembros de la academia por qué habían votado por esa película y la mayoría había dicho que no la había visto digo fue algo más político que otra cosa y acá creo que se puede dar lo mismo digo no solamente por el elemento latino sino también los hombres malos y las mujeres víctimas de estas situaciones que crean los hombres que se van con otras que es una combinación del me too y los oscars so guay además no solamente están los hombres malos sino también los bad hombres de trump que es algo completamente diferente que estoy seguro que si llega a haber un monólogo va a ser una uno de los primeros chistes que dirán pero creo que esa es una buena apuesta más allá de todo lo otro si yo no creo que gane roma si puede tener posibilidades en película extranjera en película extranjera si puede tener posibilidades aunque ya lo tiene ganado alberto si te parece para mí está guerra fría que a mí particularmente me gustó mucho y guerra fría también tiene director nominado y fotografía fotografía y en director cuando lleguemos a la categoría de director vamos a hablar porque hay cosas interesantes para conversar hay películas que están nominadas y su director no es es extraño pasa como hablábamos con los globos de oro que la favorita estaba como comedia o musical y no tiene nada de comedia ni de musical es es un drama pero son misterios y la otra cosa importante es que también esto capaz que es el año de marvel no solo porque capaz que los avengers son los presentadores sino porque black panther quedó nominada en siete categorías incluyendo mejor película del año avenger 3 están efectos especiales y el hombre araña animado está en mejor película animada piensan que este puede llegar a ser el año de marvel es la primera vez en la historia del oscar que una película basada en un cómic está nominada a mejor película de pantera negra y es la primera vez que un de un cómic es protagonista un afroamericano son detalles a tener en cuenta si yo creo que más allá de bueno si fue el año de marvel porque entre avengers black panther y bueno ant-man no se deben haber hecho 3 billones de dólares o más a que iba yo para dar una vista general más allá de las preguntas sobre marvel me parece que este año tiene un plantel no sé si decir flojo pero me parece el más débil de desde que pasó desde que se expandió la categoría de mejor película que puede ser 5 allá por el 2009 2010 me parece que este plantel de películas de 2018 es el más flojo de una entrega de premios que lamentablemente cada vez me parece más política que artística este y me parece que la nominación a black panther viene por ese lado yo hace meses que lo vengo diciendo que era muy seguro que iba a estar entre las finalistas y y así se da no me sorprende para nada sé que mucha gente dice ah es una atrocidad esto lo otro pero eh lamentablemente me parece que los oscars se han vuelto en eso en un premio que celebra bueno no solo la popularidad de la película sino que también cayó entre los este guerreros de lo políticamente correcto sí para mí las nominaciones de efectos especiales para avenger 3 y película animada para el hombre araña son merecidas tendrían que ganar eh sinceramente no sé de la misma forma que no sé si este es el año de marvel pero definitivamente es su mejor momento en cuanto a respetabilidad se trata eh más tomando en cuenta digo que hasta ahora no han ganado ningún oscar y por ejemplo suicide squad acabó con la estatuilla para mejor maquillaje eh compitiendo con la última de star 3 si me preguntan creo que le daba 100 vueltas o más ah pero yo creo que estas peli estas nominaciones sobre todo para black panther no solamente están relacionadas a lo que tiene que ver con lo políticamente correcto y el espacio que hay que dar a los afroamericanos sino que creo que también tienen que ver con la categoría de película popular que iban a instaurar este año y dieron un paso para atrás creo que el año que viene se va a reavivar esta discusión eh pero también cuando esto pase se va a decir que si logan fue nominada como mejor guión adaptado y ahora tenemos a black panther no solamente con ciertas nominaciones sino también con una por mejor película se va a decir que no es necesario y para mí esto no es así me parece que el poner mejor película popular es una muy buena idea y creo que la diferencia es el darle la opinión o preguntarlo a los estudios donde es que quieran nominarla y que sería película popular por ejemplo para mí película popular es misión imposible no tuvo ni una sola nominación pero creo que podría haber llegado a estar ¿tú te referís a la taquilla? la película más taquillera o sea que era más popular no, para darle una idea y esto es a lo que me refiero con darle a preguntarme a los estudios que es lo que quieren hacer en los Globos de Oro tenemos comedia y tenemos drama si uno se la pone a pensar tanto Bohemian Rhapsody como Nace una estrella son mucho más musicales que drama pero le preguntaron al estudio que era lo que querían hacer y ellos decidieron no, queremos ponerlo por drama porque tiene mucho más prestigio esa categoría y no solamente estuvieron bien sino que una de ellas se fue con la estatuilla a la casa y creo que acá hay una cosa que no entiendo ¿no es la relación de revistas extranjeros quien pone la categoría y pone esta película acá y esta película allá? el estudio elige donde nominarla y después la asociación vota dentro de los nominados pero donde la ponen como por ejemplo pasa con los actores muchas veces uno de una película me resulta un poco extraño eso porque detrás de la favorita hay gente inteligente y me resisto a creer que ellos la pusieron como comedia me resisto a creer eso usualmente se ve a la categoría de comedia en los Globos de Oro como la más débil yo supongo que fue por eso que se la decidió poner en ese apartado sí, pero la favorita no es nada de él no, no es respaldada por un director despertivo a lo que voy sí me parece que se veía como más sencillo el triunfo en mejor película de comedia musical y en el caso de Olivia Colman el ganar a mejor actriz también en comedia musical en ese apartado que en el de drama me parece que fue por ese lado en el caso de Nace una estrella y Bohemian Rhapsody me parece que es el estudio los estudios las anotaron como dramas para darle más prestigio aún a los que las tenían como simple peliculitas sobre música me parece que fue por ese lado la solida bohemia está muy bien está muy bien armadita la película de Brad Cooper Nace una estrella también los dos son musicales ahí sí estoy de acuerdo claro pero no fueron musicales fueron dramas ¿y cómo? que no fueron musicales fueron nominadas como drama y una ganó como drama o sea Bohemian Rhapsody ganó como drama ese es el punto pero ese es el punto que yo quería llegar en lo que tiene que ver con película popular para mí habría que darle la prioridad a los estudios para decir hasta se puede hacer las dos digo este año se demostró que Black Panther para mí Black Panther no es una buena película yo no creo que sea algo que tendría que haberse nominado como mejor película del año pero si vos vas con puede ser pero vos vas con el estudio y le decís mirá la podés nominar a mejor película mejor película popular ¿o por qué no las dos cosas? digo Avatar podría haber sido las dos cosas y creo que si vos le das esa opción y sobre todo la gente también va a estar más interesada si tenés este tipo de películas nominadas como por ejemplo digo Misión Imposible que no tuvo ni una sola nominación y si hubiera estado mejor película popular hubiera tenido su espacio lo mismo podría decirse de Vice en los Globos de Oro Vice es una comedia dramática que creo que es mucho más drama que comedia pero sabían que Christian Bale tenía muchas más posibilidades de ganar por actor a la hora de ponerla como comedia y fue así que se llevó el Oscar el Globo de Oro a la casa que va mucho más allá de lo justo este no importa mucho demasiado el género sino este sobre todo los premios que te dan a la hora de la taquilla le dio algunos mensajes para no quedarnos atrás nos dice no es la primera vez que un personaje afroamericano es protagonista de una película basada en cómics Blade Cazador de vampiros y Spawn este son dos que acá Fede recuerda ahora cierto sí pero que estuvieron en el Oscar ah no claro se dice que estuvieron en el Oscar sí no Spawn creo que que sí no lleva nada este y Andy T nos dice hola es triste que en lugar de premiar el arte se haya convertido en una premiación política y competencia de nacionalidades y razas el Oscar debería ser una competencia artística con mayores con mayúscula y punto totalmente de acuerdo yo estoy de acuerdo pero desde el inicio de que se formó la academia de artes y ciencias cinematográficas de Hollywood la intención fue industrial en el banquete de inauguración en el Batman Hotel dijo este premio es para fomentar el cine estadounidense la industria del cine estadounidense y esta están en eso verdad ahora 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 ya no están en eso digo hasta por la gente que están haciendo entrar a la academia como votantes creo que hay un giro digo si no por ejemplo este Pedro Luque que este año fue un uruguayo que entró a votar no hubiera tenido posibilidades nunca de estar ahí bueno todo cambia verdad y la academia cambia también muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video por favor no te olvides de suscribirte clickeando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de youtube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película